¡Hola! Esta lección es para mostrar cómo ustedes pueden estudiar una canción por YouTube. Solamente tienen que escribir el título de la canción, un espacio, después las palabras subtituladas en inglés y español. Y a veces pueden ver las letras bilingües en el screen que puede leer y estudiar con el artista. Y mi opinión es mejor pausar el video para notar el vocabulario que no sabes. Después haz una lista de las palabras que no sabes y buscan en un diccionario bilingüe o en Google, Googley Traductor. Por ejemplo, ustedes saben esas dos canciones, son muy populares. La primera se dice Unchained Melody. Es como si. Oh, my love, my darling, I've hungered for your touch a long, lonely time, etc. The other is Stand By Me. When the night has come, and the land is dark, and the moon is the only light I see. Then, en un lado, aquí es el vocabulario, que hice por mis lecciones en la clase, hice un CD de audio también. Y entonces pueden leer o recitar la canción en voz alta para practicar. Y cuando tienen dudas de la pronunciación o qué significa algo, por favor, escribir una pregunta aquí. O pregunta al profe Pablo y vámonos a estudiar canciones porque una canción tiene muchísimo vocabulario, verbos, pronunciación. En mi opinión, es un muy bien método para estudiar, para estudiar, para estudiar inglés, canciones. Y después pueden cantar conmigo y vamos a formar una banda para cantar en, ¿todavía hay sábado gigante? O vamos a la show de, tengo talento, mucho talento, ¿ok? Don't forget, YouTube, el título de la canción, las palabras subtituladas, inglés, español. Letras, 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 significa lyrics, L, 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 Y, R, I, C, S, lyrics. Y copiar las notas, ¿ok? Cuando quieren estudiar inglés entero, aquí es mi volante. Fumorosa.com es el sitio básico para, tiene muchas lecciones y tiene mi voz para practicar la pronunciación. Y el blog para aprender inglés también es otro sitio, no es mío, pero es un buen sitio para estudiar inglés. Hay muchos sitios para estudiar inglés. Mi otro sitio se dice aprendiendo inglésconconconconconconconconconconconconconconconconconconconconconconconconconconconconconconconconconconconconconconconconconconconconconconconconconconconconconconconconconconconconconconconconconconconconconconconconconconconconconconconconconconconconconconconconconconconconconconconconconconconconconconconconconconconconconconconconconconconconconconconconconconconconconconconconconconconconconconconconconconconconconconconconconconconconconconconconconconconconconconconconconconconconconconconconconconconconconconconconconconconconconconconconconconconconconconconconconconconconconconconconconconconconconconconconconconconconcon profepablo.com. Entonces su tarea es buscar una canción para estudiar. Haz un video para nosotros aquí en Songs to Learn English. Ustedes pueden dejar un video. Si ustedes están practicando ingleses, están bienvenidos. Te hablo en video. Ok, see you later. I'll be watching.